Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Show de K9 Aquí estamos de regreso con el gimnasio de Blackthor Como pueden ver, ya está mi equipo aquí. No sé por qué me tardé tanto en hacer esto de que ya tenga mi equipo armado y darle rápido, pero sí, ahora lo estoy haciendo porque la verdad sí era una mamada de ponerme a coger todos los pokémons en video Y bueno, vamos a empezar. Vamos a darle a Claire No, literalmente. Eso no se puede Y ahora Ay, gracias a Dios, no solo tres porque con el equipo Rocket fue una mamada Y no, todavía no puedo hacer las voces. Tengo ahorita... De hecho Disculpen Fui al doctor y me dijo que tengo como que laringitis o como que se me estaba empezando a hacer laringitis Entonces ahorita no puedo hacer mis voces porque la verdad no sé algo ando mal de la garganta y pues me voy a lastimar más haciendo las voces. De hecho también por eso no he grabado Bomberman 64 2, pero voy a tener que grabar sin hacer las voces, cosa que no me agrada La idea era hacer voces ridículas en ese Let's Play Y de hecho me estaba divirtiendo hacer eso pero pues ahorita no puedo hasta que me mejore Así que Dejando eso de lado, pues vamos a empezar con este gimnasio Sacó a Fairey No hay que fallar así Mi suerte está de la vera Bueno, al menos espero que se despierte este cabrón rápido A ver, vamos Prime Meep Despierta cabrón Despierta Despierta Faire Blast Nunca entendí por qué esta chingadera podía aprender lo que se le echara Dios, este güey está quemándose vivo y sigue dormido O sea, qué pedo Fuck No Prime Meep Despierta cabrón Estás en una pelea Faire Blast otra vez No me ames No lo voy a matar Pero Fuck Creo que todavía aguanta vara Pero Ya se tiene que despertar Despierta Despierta Chingada madre No puede ser Prime Meep No seas pendejo Ingas Espero que lo aguante Aguanta 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 Ay cabrón No Prime Meep Tienes que despertar ya No mames Ya tres turnos Oh Por fin Ahora lo tienes que matar Vamos 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 Toma Hijo de tu pinche madre Y ande Pendejo De un gran caso Se fue el Clefairy No nomás Ok Esperemos que no Los otros no me den tanta pelea O al menos espero que no sean Tipo normal Odish Ah bueno Ninetales se lo chinga rápido No alcancé a escuchar lo que dijo Ok Vamos a sacar a Ninetales Espero que Esto sea suficiente Y que no lo cambie Y también espero que no tenga otro normal Si no Vale y madre Ok bueno No me acuerdo si escogía Wolf Up En esta pelea Espero que si Que va a ser Es neta No mames No Dime que no sacó a alguien normal Ah bueno Ok No hay pedo Ah pues los dos se los chinga Ninetales Entonces si esta bien A ver vamos a Espero que Ninetales no falle Vamos Ninetales Estos estrenando aquí En el show de K9 Ah Empiezas mal Chingada madre No No Por favor no Oh Nice Uff Si ya una vez Es suficiente No mames Ya de por si Como que me hicieron En el video pasado No mames Espero que no falles Órale Ya no más Pinches trancasillos No aguantas nada Mi pinche chango Aguantó tres veces O sea mi chango Es cabrón Chingonzazo Claro que Todavía no es A nivel Wolf Up Ni Sandslash ¿Verdad? Pero Ahí le lleva Ahí le lleva A ver que Que tal le va En el resto del gimnasio No me acuerdo si lo había usado Ya en En este Let's Play Bueno no es como que Haya hecho otro Let's Play De Pokémon Pero A ver que tal Y se acabó O eso espero Si se acabó Bueno entonces Ahora vamos contra El siguiente vato Espero que sea así de fácil Ah cabrón No sabía que Oh Se le caen unas hojas A pinche Odish Que hardcore Oh Y también Nile Tales Majestuoso el cabrón O cabrona No vi que Género era Oh Y Wolf Up Está ahí como que Ah si Ahí anduve Yolo Ok Vamos a ver Y por qué Claire tiene A estos noobs Para empezar Bueno no son precisamente Noobs pero Esta mona solo Podía hacerlos dormir Y este wey A ver que tiene Espero que no los Paralice Es neta Puros starters What the fuck Bueno a ver Entonces Supongo que Goldlook se echa A los de fuego A los de agua No vine preparado Para eso Ah Pues será Wobofap Ninetales se tendrá Que echar a los de Hierba A ver que también Los Se acomodan Yo espero que Tenga uno Bueno al menos Creo que va a tener Uno de cada uno Pero a ver Entonces está Ninetales Bueno creo que voy a Abrir con Wobofap Goldlook Y Ninetales What Ah fuck Por si no hay mal Eh Ay no Fuck La cagué Chingada madre Estos botones Están de la verga Ok ahí está Es lo malo De no tener un control Con que jugar Que esto y ahora Van a gustar En una computadora Por si no lo sabían A ver vamos a ver Que tan Ahí está mi Wobofap Wobofap Con Fap Al final Ok ahí está Uno de agua Ok Esa era La estrategia Entonces vamos a usar Chingada madre Con estos botones Ok ahí está Espero que no lo cambie Surf Venga vamos Vamos Aguantar a Wobofap Bueno no Yo creo que si la aguantas Ah le hizo muy poquito Yo espero que le diera un poco más Pero bueno ahí está Mirror Code Bam Bien nomás Que brillante está mi Wobofap Uh le bajó un chingazo ¿Cuánto se supone que le baja Mirror Code? ¿No era el doble? Digo yo esperaba que le bajara un poco menos Pero bueno A ver Ah oh no Y usé Mirror Code Fuck Ni siquiera lo pensé Yo pensé que le iba a usar Lo Lo puse en automático La cagué No mames Ok a ver este Usó ahorita Surf Acaba de hacer Slash Oh no vi que chingados era Creo que voy a usar Mirror Code de nuevo Y a ver que sale Surf otra vez Ok Entonces yo creo que ya perdió Bueno O sea ya perdió este pinche de Totodile Totostor Totostor No mames Ahí está Se pone bien brillante mi Wobofap Mira nomás Toma Y se acabó Ahora vamos a ver Aquí más acá La cara de pendejo que tiene Ay Se murió mi Totodile A la verga A ver voy a sacar otro Pokémon Ah mira Aquí está mi Charmastor Me pregunto si también me lo puedo echar con Wobofap No sé si Debo hacerlo No Más que voy a sacar a mi Goldock No voy a hacer que vaya a tener otro de agua ahí en reserva Y vale madre Porque Aunque puedo ganarle quizás con Goldock No creo que pueda con Ninetales Así que Sí Mejor este No me arriesgo Está mi Goldock Está bien Bien Swag Bien todo el Swag Ay engas a tu madre Pero mi Goldock la vale madre Tiene todo Todo el rollo Ahí no nomás Ay si lo cambió Hijo de perra Está bien feliz el cabrón Porque ya cambió su Pokémon Hijo de su pinche madre Ahorita se la voy a dejar caer Lo sabía Sabía que iba a ser eso Hijo de su pinche madre Uno de cada tipo Me lleva la chingada Bueno entonces Ahora voy a cambiar a Ninetales Y a ver que tal Oh Espero que esta no esté como Jasmine En serio que no esté como Jasmine Vamos a ver Están Ninetales Majestuoso Ninetales Hoja navaja Sas, 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 sas No son tan filosas como mi Zanslash Vamos a ver Fire Blast Bueno Estoy casi seguro De que lo va a cambiar No sé si debo hacer Quick Attack mejor Bueno Por si no lo cambia Estoy casi seguro Que lo va a cambiar Oh no lo cambió Nice Que bueno no lo cambió Toma Y ahí se acaba Chicorita A vale verga Y la verdad Ay mi Chicorita Vale verga Voy a sacar a mi A Charmander Ah ya llegó Charmander DJ evoluciona Charmander Esa no es esta serie Voy a seguir peleando con Ninetales Porque me da agua a cambiarnos Entonces voy a hacerle Todo el daño que pueda Para que Godlock llegue Y se lo chingue de un trancazo Ah no espera Somos un de juego De fuego Que pendejada Ah ¿Por qué tiene Dragon Rage Esta madre? Ah No Se me hace que voy a tardar un chingazo No Me lleva la chingada Con estos botones Ok Safeguard Que útil Vergas paradas Ok Vamos a cambiarlo así A Godlock Y nada Que Termina siendo critical hit Y se muere Seguramente Claro Como No me han pasado cosas así En este let's play ¿Verdad? Claro que no Eso no pasa No Dragon Rage ¿Este wey no vas a usar Dragon Rage ¿O qué chingados? Claro que sí Pues este wey es de agua Vamos a ver Warfall Y yo creo que ya Aquí queda Este pinche Charmander No más Warfall Ya te mojaste Te mueres Y bien nomás Hasta los ojos Le cambiaron al cabrón Ay Mi Charmander Se murió A la verga No pues ya me voy Al centro Pokémon Ahí a ver Cómo me tratan Las enfermeras Están bien buenas Me gusta su cabello Rosado Ok No sé de dónde Chinguado salió eso Pero Es la voz de este wey Ay wey Que no debería estar Haciendo voces La verdad Ok Ahora sí vamos a darle A Claire Que esta cabrona Sí está un poco difícil Según recuerdo Vamos a ver Qué tal Según recuerdo Tiene Hay alguien que Un Pokémon Que es muy molesto Creo que era Kindra No recuerdo Creo que era Kindra Vamos a ver Entonces vamos a empezar Con mi Siempre Confiable Wobblefap Ah Prime Meep Porque heche a Raidon Lianfaros No espera No Prime Meep Solo se echa A Raidon Creo que a Lapras No estoy seguro Bueno El punto es que voy a traer A Prime Meep Y a Ay no sé si a Ductrio O a mi Filosofa Snash Bueno tengo que darle Una oportunidad a Ductrio Porque no he salido En este let's play Ya si pierdo Pues A la verga Oh dios Espero ganar Espero de verdad Ganar Vamos Wobbfap Tú puedes Wobbfap Dragon Pokémon Solo tiene Uno ¿No? Vamos a ver Este trabo tantillo Miracle Espero que A ver A Hidropump Oh Hidropump si es fuerte Según recuerdo Toma Si le bajó Un chingazo Le bajó 100 Según creó Ah Pues Chassie lo mata Con Miracle Si es el doble Vamos a ver A la verga Ahí se fue Kintra Y era el que más Me preocupaba Oh wow Es este Muy tranquila Claire No cambia su expresión Creo que Price También no cambiaba Su expresión Ahí está Arca 9 Me pregunto Si debería Se me hace que voy A yolear Y le voy a dar Con Pinche Miracle A ver que pasa Ah fuck Extreme speed Ah Su pinche madre Debería A ver No Miracle No le va a hacer daño Se pone muy brillante Wabafop Pero pues no Eso falló Vamos a Usar counter A ver si ahora si lo Ah Y ahora si Usa flamedrower Fuck Demonios Sabía que no debía haber Cambiado el movimiento No Mi Wabafop No No va a aguantar Otro Ah Y nomás a mi Se me ocurrió Cambiarlo Sabía que debía Dejar Miracle Out Bueno Vamos a A ver Espero que falle El siguiente Nada no va a fallar Ni de pedo Ah Pues aquí se quedó El El Wabafop Pero no importa Se chingó a Kindra Y ese era su objetivo Adiós Wabafop Fuiste útil Me fuiste más útil Que varios de los pokémons Que han salido En este let's play Entonces vamos a traer A Doctrio Este es el debut De Doctrio A ver que tal le va Estaba medio glitcheado En la pantalla De selección Miré nomás Parece mi signo ahí Magnitud Ok Vamos a ver Insisto en que debía haber traído a mi filoso Pero a ver que tal Toma ¿Qué? No le bajó ni madre Oh demonios Creo que no debía haber traído a Doctrio What? ¿Qué? Es neta Y entonces ¿Por qué? Demonios O sea que no va a aguantar Fuck Y entonces No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué le hace tanto daño a Doctrio? What the fuck? Demonios Ah fuck Espero que Project se pueda chingar a este Y al que sigue Demonios A ver que tan útil eres Chango Digo ha sido útil hasta ahora Pero Esto está cabrón Oh tienes Dig Espero que esto funcione Vamos tú primero Bueno no La verdad Ah no Fuck No 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 Aguanta vara Prime Meep No vengas a tu madre Este Arkane es muy fuerte Maldita sea A ver Prime Meep Ahí está Usa tu Oyo Glitcheado Ah No en doble sentido Ah No me digas que va a usar Dig también What? Eso no se vale Bueno sí Pero no mames Oh no Dragonair No Fuck No tengo nada que lo pueda Oh no Voy a perder esta pelea No había perdido desde el Desde Jasmine Que fue hace dos gimnasios O sea que Oh no Fuck No 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 quiero perder Pero estoy seguro que voy a perder Así que Yo creo que ni para qué Les hago perder tiempo viendo esto Yo creo que pues Estaremos intentando En la siguiente Siguiente pelea A ver qué tal nos va Así que Suscríbanse al canal Para seguir más viendo Let's Play Si también hago podcast de Smash Y cosas así Denle like al video Y compártanlo Para que más gente lo vea Y Les dejo mi Twitter Para que tuiteen Lo que chingados les dé la gana De que Oh tú eres un pendejo Perdiste contra Claire Porque trajiste a DuckTree No te filoso Y nos estaremos viendo En el próximo episodio Bye No te filoso Gracias.